Yo vivo con mi familia, con un señor y dos hijos. Manejo un negocio que lo manejaba con mi papá, porque estaba más el otro en el negocio y también trajo la agricultura. En este pedazo aquí sí son las flores y la mora, pero más abajo ya es el café y el plátano, casi lo más. Y ahora ya que yo supe que el kiosco digital estaba, ya yo vine a estudiar porque yo a guardar la música para dar el gusto a la gente de cantina, huasca, tropical. Don Mauricio, buenas tardes. Don Mauricio, buen profesor, de todas maneras, lo que le pregunta, él se lo va explicando a uno. Yo antes no había manejado un computador, yo inclusive que yo el primer computador que vi, yo lo vi con un vía de teclado, yo creí que era un televisor para coger varias cadenas. Y ya gracias a Dios, ya por el medio del kiosco, ya también aprendí a manejarlo, poner la música, para bajar por internet. Claro que en el negocio no hay internet, pero sí ya aprendí a manejar lo que le voy pegando ahí a la música. Lo que va teniendo grabado, yo lo voy sacando. Ya le saco la huasca a todas las canciones. Es muy consistente en los horarios, uno lo llama, lo cita, venga, don Orlando, que es que vamos a ver ese tema de una, él está ahí 20 minutos antes. Ya no he hecho poleno, que ya vengo para acá siempre por ahí desde las 3 de la tarde, por ahí 2 o 3 días en la semana, hasta las 4 o 5, que llegan más grupos a estudiar, entonces ya uno tiene que ir dando el paso. Aprende facilísimo. Le digo yo métase por esto, haga esto, y aquí encuentras y te hago una lombra en la cueva. Llevo dos meses, pero en horitas, semanal, pues, dos o tres venidas aquí, al kiosco. El kiosco para la comunidad trae un muy buen ejercicio, porque aquí, pues, nadie, como había mucha gente que salía en los colegios, si enseñan, pero a esa gente no le acaba mucha oportunidad. Y ya con este kiosco le acaba la oportunidad a los que no pueden estudiar, porque los computadores de los negocios son para los estudiantes del mismo colegio, pero sin embargo en esto es para los campesinos, hay como uno, de todas maneras, para el que quiera ingresar del campo que no tiene la oportunidad de estudiar. Inclusive que ahí nos metimos a la página del café, que de la broca, que de las trampas y de todo eso, pues, muchas cositas que no sabemos, ahí lo estamos aprendiendo gracias a Dios. Yo lo más enfocado como en la música porque uno no sabe nada, pero ya más adelante ya uno baja hasta el sol al suelo. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Tecnología en la vida de cada colombiano.